Música Música Encima de tu beso, que a ti te siempre muda y me causa tierra Me atrevo a sentarte que el castillo no es que arregla, yo si querrán Música El chile de tu beso, que me atrevo a sentarte en la idea de esa meta Y aquel castillo cantando tu planeta en la planeta, la verdad es que te amo Música 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 Que no te quede nada que tu eres, el mas grande de todos mis amores El mas grande, el mas grande de todos mis amores Música ¡Suscríbete al canal!